Yo, ajá, sí, desde la 449 zona centro, yo, desde Pentagrama Studio, los mismos rojos Arriba del mismo barco, estilo calle frío, y llega ORSK Hago rap porque lo siento, fluyen ideas por ciento, si veo un spot lo pinto, yo que te puedo contar A mí búscame en la calle con los míos, no en una fucking red social El rap no paga mis cuentas y eso no hace que te deje de rapear Yo quería ser rapero, mucho antes de escuchar que por rapear había dinero Todo esto empezó sin adicción al money, escuchando como el caje en el final de Giorga Cloney Deje de llamar hermanos a los que hoy les llamo homie, persigo un par de ideas a las cuales llaman sueños Esos van en las nubes, voy sin plata y con empeño, y los pies con plomo en el suelo Creo que esa es mi virtud, y el alumbrado público conoce más mi historia que tú Tres letras en la piel representando a mi crew Para rimas, mi tintero, a mis bocetos lapiceros, también tengo joyerías Rimas de oro, las más finas, tengo un vicio de esmeralda con los ojos de rubí Mi estilo cae en diamantes, hasta arriba o hasta el fin También tengo sus caderas, no hay dinero en la cartera Y los cuartos de mis hermanos se convierten en taberna No intenté apagarme vela que le meto más candela Yo no tuve ni una escuela, solo aprendí a rapear Antes muchos se burlaban y hoy se paran a escuchar Antes sueños de pequeños, después te prendí sin leños A las bombas buen relleno, noches y barra de estreno Con mis sueños ya no freno, tengo ideas calientes y cervezas bajo cero Tengo ideas calientes y cervezas bajo cero Yo no tengo las llavidas A menos que suene el llavero A menos que suene el llavero